Este es el retrato de una gran artista y mujer jalisciense que marcó una época en el arte mexicano. Diego Rivera la alaba. Le sorprende la pintura de María Izquierdo porque es tan genuina y tan de buena calidad que hasta parece hombre. Es una mujer de veras fuera de serie, fuera de esa época. Ella debería ser como un símbolo para las mujeres. Nunca se echó para atrás, le cerraban las puertas y miraba hacia adelante. La primera pintora mexicana que expulso de Bayonne. María Izquierdo, mujer y artista. Un documental de Gabriel Santander. 120 natalicio de María Izquierdo. Estreno domingo, 22 horas.